¡Suscríbete al canal! De una manera muy fashion, porque muy arreglada, muy bonita, hasta con lentes de diseñador y todo. Todo está en las papas. Si tú tienes buena papa, haces buena tortilla de papas, si no, no. Y si tienes buena papada también. Vamos a ver cómo es que hace esta receta para que la hagan en casa también. Aquí somos Tim. ¡Qué guapas! ¿Pero quién cocina con lente oscuro? ¡Jorfina Rodríguez! ¡Pacheca seguro! ¡Jorfina Rodríguez! Pero no te puedes confundir con lente oscuro en ponerle un... Pimienta en lugar de salsa, en lugar de pimienta. Que no le des el color. La verdad, yo así sí comería patatas todos los días. Oye, espérame, espérame. ¿Qué está haciendo? Es como un puré de papa. Está haciendo todo junto. El puré y el huevo. Claro, se las tiene patatas. Pero eso no va así, no va así. Primero se fríe la papa. Está como los tacos de ganadería. Se fría la papa. Ahí le ayudan a dar la vueltecita. Ha hecho como el pastel de puré de papa. Mira, ¿qué? ¿Quieres que te diga una cosa? A ver, coméntalo. Con todo el respeto que se merece la esposa de Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo y todo su dinero. Ellos son portugueses. Claro. Y la tortilla de papa es española. ¿Y yo no puedo comer tortilla de papa porque soy mexicana? No, pero si tú la quieres hacer con frijoles, pues ya no es la tortilla de papa original. Pues sí. No dudo que esté buena, pero así no se hace una tortilla de papa. Y la tortilla de patatas también. O sea, naciste en España, Esteban. No, yo el otro día le puse una tortilla, una papa, y era mi tortilla de papa. Ah, pues ahí está, amiga. Pero no es la tortilla de papa española. Yo me metí a comer a mi papá y era ya una comida de papa. Yo fui al Vaticano y vi al papa y le di una tortilla, y no es tortilla de papa. Bueno, ya, cada quien hace su tortilla de papa, así lo hace Georgina Rodríguez, ya esa mujer puede hacerlo. Ah, pues sí. Y dile que no te gustó. No. Se ve que tiene un carácter, una agüita caliente. Le avientan los lentes. Bueno, vámonos a otra cosa, y es que el pasado sábado The Killers cautivó a sus fanáticos en el Festival Pulso, en el Autódromo de Querétaro, con un concierto que dejó a todos sorprendidos. Sin embargo, pues se vivió un momento inesperado cuando un fan subió al escenario para tocar la batería junto a la banda, pero solo duró unos segunditos. Y es que como muchos fanáticos saben, The Killers tiene la tradición de invitar a un fan a acompañarlos en la batería. ¿No lo hizo bien o qué? Pero en esta ocasión no fue lo que la banda y el público esperaba, pues desde los primeros compases quedó claro que no podía seguir el ritmo adecuado. No dio el ancho. ¿A poco lo bajaron? Lo bajaron. Qué tristeza, que cambien el ritmo. Y esto ocurrió en la canción muy famosa que dice, For Reason, you know. ¿Qué ves? Está nerviosísimo. Brandon le dijo, otra oportunidad, vamos, si puedes, amigo, venga, venga, si se puede, no pudo. Vamos a verlo. No, qué triste. Ya que te bajen del de miles de personas. ¿Cómo te regresas a tu lugar? No, pues ya te vas, ya con tiempo, mi oía. Ya te vas por atrás, ¿no? Qué tristeza. Ay, no. Es The Killers para el baterista. Pena ajena, ¿no? Él tocaba la batería, pero de los controles de su tele. Él tiene su versión, él tiene sus datos. Oye, sí. Sus propios datos. Se puso nervioso. A ver, no es común que te suban con una banda tan grande, pues los nervios lo traicionaron. Y empezó. Se llevaron el cañón para Bajín. Y que me lo bajan. Bueno, vamos a ver esta señora que llega a casa de su hermana, toca el timbre y mientras esperaba, se divierte haciendo caras en la cámara. Ya toca el timbre. Se ve que no le invitan mucho por eso. Y ese es verdad que da risa porque la casa de su hermana no es esa, sino la vea junto. Ay, no puede ser. ¿Se la llevaron al manicomio o qué? No, salió un perro bravo y la bordeó. Oye, además tiene una barba media rara, como una bolita, ¿no? Es que de por sí esas cámaras distorsionan la cara. Qué oso, ya se ve cuenta que no es. Es la esposa del que tocó la batería en el incierto de Killers. Espera, por favor, la barba. Está bien rara. Me tiene la barba ahí como una bolita, pero bueno. Help me. No. ¿Qué risa yo sería esa señora? Oye, vino la idiota de tu hermana y tocó en mi casa. Puso unas caras espantosas. Tiene que decir que quita su carota. Vamos, Coyín, Holguín, para ver la elaboración de ricos chocolates. Chocolate. José, gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de este lugar tan maravilloso que huele maravilloso. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento que tengas aquí un espacio para nosotros. ¿Cómo empezó? Pues mira, hace muchos años, yo estuve en cocina, yo soy chef de salado de inicio, de origen, gané un campeonato, soy tristemente el único mexicano en haber ganado un campeonato internacional en cocina a nivel profesional. Estuve muchos años en restaurantes profesionales y de ahí vi a una persona haciendo chocolate en una expo de gastronomía y dije, wow, está increíble. Entonces le pedí el favor, ¿sabes qué? Yo quiero aprender el oficio. Me dice, sí, perfecto, entras el lunes. Dejé todo y me fui a hacer chocolate y de ahí me cambió la vida. Bueno, sé que a ellos tienes una sorpresa. Así es, hoy les voy a enseñar a hacer un bombón de vaciados, todo el proceso de cómo se debe temperar el chocolate, cómo debemos de poner los moldes, cómo se tienen que trabajar hasta tener el chocolate relleno que ustedes desean comprar en una chocolatería. Número uno, hay que fundir el chocolate, de preferencia que sea en un microondas o en un horno, ¿vale? Nunca en baño, María, no se recomienda, mucho menos que esté tapado. Ya que está fundido a 53 grados aproximadamente, entonces nosotros lo vamos a meter sobre esta mesa de mármol. El mármol nos va a ayudar a que pueda bajar la temperatura. Ya tenemos el chocolate temperado, entonces ya está a 30 grados y vamos a estar de estos moldes que son moldes de policarbonato. Después se tienen que diseñar, hay muchas formas de diseñar los bombones y este digamos con chocolate blanco y acá ponemos un poco de manteca y cacao con pintura liposolubre, que son de estas grasas que se pueden diluir. Vamos a choco y vamos agregando la cobertura hasta antes que llegue a la última. Hacemos así y bajamos todo el chocolate. Nos seleccionamos que haya llegado a todos lados, que esté bien y después vuelvo a limpiar. Limpio. Ya quedó y entonces ahora vamos a bajar. Entonces quitamos después lo ponemos en un papel estraza blanco, presionamos y lo dejamos ahí por 15 minutos. Nosotros somos especialistas en hacer sabores mexicanos, entonces este es uno de café de olla, queda muy rico. Este fue galardonado hace 7 años que entramos a la guita y el corto de chocolate como uno de los mejores bombones del mundo. La ganache es importante que sea un sabor que cumpla con lo que se prometió. y entonces vamos a rellenar en un 95%. Aquí lo vamos a dejar y sí tiene que dejar reposar aunque sea media hora. Y ya pasó la media hora y se nota, no lo voy a tocar, pero como un poco más sólido. Tócalo, tócalo, lo puedes hacer. Nuevamente vamos a poner cuando sea suficiente y llegamos otra vez a todos lados. Ya pasaron otros 15 minutos. ¿Qué nos falta? ¿Ya está? Ya, desmoldar y consumir. Después, hacer de esta forma y entonces lo hacemos así. ¡Guau! Por lo menos oler o percibir el sabor, pero para eso, bueno, ya lo saben, con el chef, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias. Enhorabuena y ya quedaste de regresar y darnos muchos detalles de próximos reconocimientos. Esperemos que sí. Continuamos con esto. Ni Trevor Bauer repartía tanto chocolate. No, seguro que no, seguro que no. ¡Willy Wonka! Nadie, nadie, nadie. Ni Willy Wonka. Vámonos con Luis Wall, mi querísimo Esteban, porque los Dodgers se apuntaron el primero. Los Ángeles ganaron 9 por 0 a los Beds de Nueva York en el Fuego 1 de la Serie de Campeonato de la Nacional. Sojero Tani, Mookie Betts y también Freddy Freeman aportaron a la ofensiva. Desde el primer inning hicieron daño. Hoy se juega el segundo partido a las 2 de la tarde y después vendrá el duelo de los Yankees que también arrancan una serie de campeonato contra los Guardianes. Esto será aproximadamente a las 6 de la tarde, así que mañana estaremos platicando largo y tendido de estas finales. Esteban, ¿cómo ves? Pues se perfila una gran final de la Serie Mundial porque tanto Dodgers como Yankees siguen pie firme y ahí vemos, podríamos ver la gran final desde el 81 que no se ve. Sí, exactamente, es lo que toda la gente quiere, Dodgers de Los Ángeles contra los Yankees. ¿Y en ese escenario a quién le vas? Los Dodgers. ¿Sí? Por la Fernandomanía principalmente, ¿no? No, a mí porque no hay mexicanos ahorita y hay un mexicano Alex Verdugo está en Nueva York. podría ser por eso. Los aportes, Esteban. Bueno, les comento que el cometa A3 Chunichang, Atlas, alcanzó su punto más cercano a la Tierra. Desde diferentes países se pudo observar a simple vista, expertos consideran este avistamiento como uno de los espectáculos celestes del siglo. Aún por encima de la máquina celeste del Cruz Azul. Por encima, muy por encima. De acuerdo con Astronomy Now, la magnitud durante el sábado 12 de octubre fue de punto 5. Esto quiere decir que tuvo un brillo similar al del legendario cometa Hale-Bopp. Ese es el que se vio en Chihuahua. Exacto. No me digas, ¿en serio? Sí, ¿en serio? No más que lo bajaron a pedradas en Chihuahua, ya sabes. No, no es cierto. A botazos. Sí, 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 a botazos. Con una bota lo bajaron. Ese es el que mandé al grupo precisamente, fíjate. Bueno, la verdad que es un espectáculo que pocas veces ves en la vida. Sí, hay que estar muy atentos. Bueno, esto ya se terminó. ¡Despide tú! ¿Por qué? ¿Quién quiere despedir? Gracias por habernos acompañado. Que tengan una extraordinaria semana. Fue un gusto estar con ustedes. ¡Muy bien, Ana! ¡Qué secondar! Nosotros hasta mañana. Gracias. Adiós. ¡Dime, un beso! ¡Besos! ¡Te queremos! ¡Dime, te queremos! Un americanista me puede quitar mi cartel. Yo soy del color.